Hola, hoy vamos a hablar del nácar, o también llamado madre perla. Bueno, en este caso no es una piedra, obviamente es la capa interna de la acaparación de muchos moluscos. El mejor nácar, así blanco, proviene de todos los que son las nautilas. Después tenemos la de las aliotis, que los vamos a mostrar en otro video, que tienen un color más iridicente todavía. El nombre nácar proviene del árabe, y su sinónimo, que es madre perla, es un nombre que acuñó la reina Isabel I de Inglaterra, a la que le fascinaba el nácar. Ahora, madre perla, bueno, justamente porque la perla se produce dentro de esa caparazón, y es como una bolita de nácar, que en realidad es la mucosa que vas agregando, que alrededor de un granito de arena, o de alguna cosa que se metió dentro de la caparazón. Eso lo veremos cuando hablemos de las perlas. También, además de usarse en joyería, se usa en marquetería, en evanistería, para hacer botones, fichas, y algo interesante, que es que se usa en el billete del yen japonés como medida de seguridad. Bueno, no es otra cosa que la mucosa de la caparazón, que está compuesta por plaquetas de carbonato de calcio cristalizado. También existe el artificial, obviamente, que es como una especie de acrílico, ¿no? Ese, bueno, no tiene ningún valor. El nácar se utiliza desde aproximadamente el año 3000 antes de Cristo. Fue la datación que se le dio a uno de los collares más antiguos que se encontraron. Los colores, o sea, precisamente este nacarado, esta iridescencia, se diferencia, o sea, es diferente según la especie de morusco de donde provenga. Los indios yaqui de México, según cuenta Castañeda en sus libros, usaban collares de nácar para protegerse del mal. Y en hallazgos hechos en el territorio de la antigua Babilonia, se encontraron, entre otras cosas, varios instrumentos musicales recubiertos de nácar. Bueno, acá tenemos una pulsera hecha de lo que se llaman escallitas o escallas, que son trocitos de nácar perforado. Después tenemos anillos, en que se ve este, es conocida la palabra nacarado, que se puede utilizar un montón de cosas y que provienen justamente de esta condición así iridescente. En este caso lo tenemos combinado con unas plaquetitas de oro. Siempre esto todo es en plátano de 25, tanto nacional como importado, acá con un calado. Acá también tiene a los bordes un poquito de oro. una cruz, también esta es moderna, pero hay piezas antiguas, donde también se utilizaba el nácar para las cruces, para los libritos, en las comuniones, las pequeñas biblias o evangelios, pequeñitos, tenían las tapas de nácar. Y estos, unos aros, también. En este caso se ve bien de ambos lados. A veces, de la parte posterior, se ve la parte opaca o la parte de caparazón, que no es tan bonita, pero en este caso tiene una terminación muy prolija. Bueno, eso es todo lo que respecta al nácar. Después vamos a hablar del aliotis, que es una variante de nácar, pero con otra tonalidad. Así que nos vemos en la próxima, hablando del aliotis. Gracias. 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 Gracias.